¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¿De qué vamos a hablar hoy? De nuestros fracasos amorosos Ay, qué hermosa Sí, porque como ustedes saben Ni nosotros, ni las personas se han librado Alguna vez de ser mandado ahí O de esas decepciones amorosas Es hora de comenzar Perdón, se fue Ya se fue, perdonen ustedes Todo esto empieza desde el kinder Tú tuviste desde el kinder tu primera bateada No, ¿por qué no? Porque tú ya estás secundaria Bueno, así que ya les contaré Desde el kinder Fue cuando una chica me gustaba ¿Qué? ¿En el kinder? Sí En el kinder no le gusta a nadie Bueno, a mí no me gustaba a nadie Bueno, ahí empezó todo A mí me empezaron a gustar los hombres Hasta la secundaria Mientras, no llamaban mi atención Se me hacían un asco Lo siento, a mí me diga Recuerda que esa chava del kinder Se llamaba, creo que Jessica Creo que sí, era una abuelita Pero ¿Era mi amiga? No, iba en mi salón Ah, me acuerdo que tenía uno de tus amigos Que quería conmigo ¿En el kinder? Sí Ah, ya, uno que se llamaba Diego No tienes que decir el nombre ¿Es de las primas? Bueno, sí, la verdad no me acuerdo de ser ni qué habrá pasado con él Pero creo que quería conmigo Se ve pajarajeando, ¿verdad? Cuéntate Ajá, sigue, sigue Recuerdo que una vez Como teníamos que salir de la escuela Había por abajo una reja Y se metían todos como ratones Para salir de la escuela Entonces recuerdo que ella salía por ahí Y una vez me salí con ella Y... ¿Qué? ¿Cuándo pasó eso? Hace mucho Y recuerdo que la jalé una vez ¿Se besaron? No, casi Claro, la jalé así Pero no, no me quiso besar Fue la primera bateada Wow, se fue Disculpe usted Ahora pasamos a la primaria ¿Cómo fue la primaria? A mí no me gustaba nadie en la primaria ¡Otra! ¿Por qué no? Bueno, sí, en sexto Bueno, ya casi para pasar a la secundaria Ya casi para pasar a la secundaria Me gustaba uno de tus amigos Oh, what the fuck Y le mandé una carta ¿Cómo se llama? Tú me ayudaste a mandarle la carta No voy a decir el nombre No, ya no me acuerdo Qué bueno ¿Les por qué no me recordar? Es que me acuerdo que antes Cuando iba en quinto Empezamos a jugar mucho fútbol Y no sé Me empezó a gustar solamente Y ya le mandé una carta Pero en mente tenía novia Como ya había entrado a la secundaria Y todo era nuevo Pues tuvo novia Y rompió mi corazón Y nunca me hizo gafa Ignoró mi cartilla Y ahora se corta el fleco ¡Aaah! Tras Bueno, ahora sí Pasamos Ah, no aguanta Yo no he dicho de la primaria, ¿verdad? No Bueno, recuerdo que me gustaba una chava Pero nunca me batió Fui un collón ¿Neta? Sí ¡Aaah! Yo sí me acuerdo Recuerdo que se juntaba con mi hermana En la primaria Pero yo como era un collón Tenía miedo al éxito Así que me gustaba Pero no sabía que existía yo Hasta que una vez La vi con un vato Que le estaba regalando rosas Y fue cuando Ya saben El corazón ¿Es en serio? La chicha ¿Qué va a tomar? Pues ¡Wow! Fue la primera vez que Que rompieron tu pequeño corazón de pollo Que sabía que tenía un pez aquí Un pez Un pez Un pez Sí, que rebotaba Eso no es cierto No, no sentí nada Solo sentí tristeza Ah, y después dijo que sí le gustaba Ya era tarde Siga Pasamos al siguiente ¿Qué es? La segunda Bueno, solo he tenido dos La secundaria No, pero yo nunca A mí nadie me maté en la secundaria Aparte no tenía novio en la secundaria Nunca tuve Ya está casi cuando salí Tras Qué aburrita subida, ¿verdad? Sí, amigos No me importa nada No anda con cualquiera Ya Hasta ese momento Nadie se había ganado Mi corazón No se merece Está flequito Corto Bueno, a ver Mi segunda bateada Fue hace un año Con un chico Que conocí por Instagram Que se me di cuenta Que iba a revisar Universidad Y yo no lo había visto ¿En serio? Sí ¿Pero también No me hubo imaginario? No Resulta que un día fui a un concierto Y como que la banda que yo había ido a ver el concierto Le gustaba a él Y empezamos a hablar y todo el rollo Y como que hicimos un poco de click Y ya nos conocimos Pero nos dimos cuenta que no había química Y pues ya pasaron los meses Pero tratamos como que de que hubiera química Pero nunca hubo química Y entonces nunca pasa nada No saben ni la tabla de periódicos que decían que química Es pura mamá Nos fuimos a la friendzone Y ya pues después de ahí Nos empezamos a ignorar Y pues ya no pasó nunca nada Bueno, David me dijo Oye, como que siento que no hay tanta química entre los dos Entonces yo creo que nunca va a funcionar nada Y fue como de Me gustabas mucho Pero solamente fue su físico Lo que me gustó Como pensaba él Y como era No me gustaba para nada Estás hablando de la primera secundaria Estoy hablando de hace un año A mí no me gustó nada ni la secundaria Bueno, sí, pero no era como que No sé No sé No fue nada en serio Bueno, en la secundaria nunca nada Pero tenemos que hablar de las personas Que te batearon o que te hicieron romper el corazón Pues ese morro me rompió el corazón hace un año Disculpen si estoy así Es que me dormí ayer a las 3 ¿Qué? ¡Pues mi mamá! ¡Jollón! He dicho ¡Ah mamá! Soy horrible Nadie me quiere Y sí, ¿no? ¡Sí! Y ahora yo les hablaré De cuando me batearon En la secundaria Todavía ni siquiera existía lo de friendzone ¿Cuándo existió eso? ¿Cuándo fue verificado originalmente esas cosas? Desde tiempos inmemorables, bro Que tú no sabías que existía Era diferente Pero siempre existía en la friendzone Bueno, entonces no existían nuestros lenguajes Sí había existido No es cierto No había existido desde la secundaria Desde la primaria, creo Entonces comenten ¿Ya sabían de la friendzone en la secundaria? ¡Yo sí sabía! Si tienen, ahorita ya unos 20 años Yo solo escuché que decían ¡Ah, ya te batió! Bueno, ya síguenos contando Ah, sí, entonces Iba por aquel pasillo En la secundaria Y entonces Yo iba distraído Hasta que de repente Ustedes saben No, tú no Entonces vi una chica Con ojos y nariz ¿Con ojos grandes? Ojos y nariz Y entonces Pues vi sus Chinos lacios Sigo, sus chinos ondulados ¿Chinos lacios? El poeta Daniel Sin chinos lacios Y después Pues ya Como ustedes saben No me atreví a hablarle Porque en ese tiempo Recuerdo que La peluquera que yo iba Me dejaba en vergüenza Le decía Oye, lo quiero así Y ya Comenzé el malco Escuche Quiero algo como este Me quedaría perfecto Y entonces estaba pelón Y pues Me sentía Pelón Mis amigos ya sabían Pero me decían Órale güey Y siempre que pasaba Pues me hacían burla Como todos, ¿no? Sí Supongo que a ustedes Ya les pasó No Y entonces Un día me decidí a hablarle Creo que no tenía experiencia Tanto Tampoco tengo mucha Pero ¿Qué? Ah, entonces Entonces ya Fue que Me armé de Valor 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 Y ya Yo iba temblando Pinche corazón Es la sensación Más chida del mundo Creo que Hablaba bien Pinche despacito Y Pinche bocarado Valor Valor Y decía Hola, ¿cómo te llamas? Y recuerdo que estaba Siempre se juntaba Con una güera Y pues estaba igual Chida, pero Me gustaba más la otra ¿Ok? ¿Ok? Y le dije Hola, ¿cómo estás? Le dije algo así Creo, no me acuerdo Después la morra Dijo La, su amiga Dijo ¿Qué? ¿No se escuchó? Hablo otra vez Y yo ¿Qué pedo con eso? Sí, güey, ya sé Fue muy verbo Consoso, la verdad Y después Pues ya Una vez la encontré Creo que iba para el baño No fui al baño con ella, ¿verdad? Pero se encontraron ahí Antale, ahí En la secundaria En el pasillo Ajá Entonces Esa chava Se llamaba No tenías que decir el nombre, bro Vale queso Su hermano lo puede ver Su cuñado lo va a ver, bro Ah, sí, ¿verdad? Entonces Le empecé a hablar en el baño Le dije que sí Véle con los compas A su casa A comer papitas Era una vergüenza Ok, y en la prepa ¿Te acuerdas de la prepa? Pues en la prepa Nadie debatió Ah, sí, yo me acuerdo En la prepa Pero Casi estuvo a punto de funcionar Pero Y como tenía novia Ya no quiero hablar de eso Sí ¿En la prepa te botearon? Ah, sí Algo así ¿Pero era tu novia? No Es que tenía novia Pero no Ya sé que me estás hablando Y que también vean nuestros videos Ah, bueno, entonces no Ya Le cortamos Comenten ¿Qué quieren que veamos? Hablemos en el siguiente video Comenten Si quieren un saludo Sí Un consejo Si te mandan a la friendzone Te valga queso Tú sigue intentando Y sigue intentando Hasta que sientas Que el dolor ya no se siente Y pero Pero inténtalo Igual te ligas a tu crush Como yo Y terminas siendo novios Así que Inténtalo No pierdas nada Así como si fuera tan fácil Sí Fue muy fácil Es cierto Sí, es para sí Bueno amiguitos Eso es todo por hoy Y No recuerden Ah, digo ¿Qué te mandan? Adiós 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 Gracias por ver el video.